Me siento muy feliz porque el sueño de toda niña desde pequeña es ser reina de su parroquia y estoy muy agradecida por el apoyo que me han invitado todas las personas, en especial mi familia, mis amigos y a las personas que represento. ¿Cuáles serían las actividades que realizaría para promocionar su parroquia? Voy a trabajar en el ámbito del turismo, ya que este es un ámbito de esencial importancia para nuestra parroquia. ¿Cuál sería el mensaje a la ciudadanía de San Pedro de la Bendita? San Pedro de la Bendita es una parroquia llena de muchas cualidades turísticas, en especial de su maravillosa gente. Y les invito a todos a venir a visitar con nosotros de nuestro aniversario. Muchas gracias.